La Nueva Mirta Como lo veníamos anunciando en 678, se consolida esta querible Nueva Mirta Legrán. Hace dos semanas, Carrió y el profe del CEL eran parados en seco por la diva. Yo quiero desarrollar un argumento, porque ahora ya la gente va a entender. Ya llegó el tiempo de que la gente está reaccionando y entendiendo por qué hicimos lo que hicimos. ¿Se cree? Yo creo que no. Además yo creo en la conversión y creo en Dios, y creo que hay una justicia. Yo digo, uno pelea por la verdad, pero Dios existe y lo va a demostrar. ¿Por qué tendría más votos en ese caso si la gente le creyera? No tiene tantos votos. La gente, a ver, por eso, a ver, ¿qué es lo que se compró? Nosotros nunca vamos a pagar encuestas, no nos guiamos. Lo cierto es que salimos segundos con 5 millones de votos. ¿Segundos? Ah, antes salieron. ¿Y ahora vamos a salir primero? ¿En serio? Por supuesto. Pero usted no dude. Por encima del oficialismo. Pero por supuesto. Yo sí duro, discúlpeme. Ahora, lo que... No sé si leérselas. Sí. Léalas. No sé. ¿Por qué no? No me gusta herir, no me gusta... No, no lea, no lea. Bueno, una de fuente, Management Fit, de Fit, Management Fit. Trabaja para Macri de Narváez. ¿Esa trabaja para qué? Macri de Narváez. No, está muy abajo. Primero Cristina con 32%, 32,3. Segundo Alfonsín, 2,9. Miren ustedes la diferencia. Tercero Macri, 2,7. Dualde, 2,2. Scioli, 1,5. Cobos, 1,5. Carrió, 1,5. Está igual que Scioli y Cobos, usted. Las mejoras que ha tenido la Capitana estos años han sido impresionantes. Más allá de que le falte por ahí hacer muchas cosas, una ciudad totalmente convulsionada. A mí no me parece que esté bien. Bueno, para mí está... La asuncia, no, 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 no está bien. Ah, bueno, lo de la basura es un tema, creo que... La bicicleta, que no sirve para nada, a mí no me parece que está bien la ciudad. La basura que nunca la levanta, no. Bueno, para mí ha habido un cambio fenomenal. De asfalto, de vereda, de recuperar el edificio. Los hospitales no están bien, no, no, no. Andá a los hospitales. Los hospitales no están bien, y eso es muy importante. Las escuelas no están bien. ¿Usted imaginó un velatorio y unas exequias tan multitudinarias como esas? No, muy bien, pero también fue muy bien organizado por Fuerza Bruta, que es el que organizó el Bicentenario. Toda la imagen fue... ¿Pero el Tierra lo organizó Fuerza Bruta? Sí. Mire usted, yo no creo, yo no creo. Lejos quedaron aquellos exabruptos ante Milone y Piazza. Hoy, la diva exhibe una gratificante evolución. Hace siete meses. La pareja de homosexuales, suponte que adoptan un chico, un varón. Como tienen inclinaciones homosexuales, ¿no podría producirse una violación? No, no, eso es una perversión. Ahora. ¿Aportarías un chico? Empecé mis trámites de adopción justamente esta semana. Y ahora tengo que empezar a hacer todos los trámites que son complejos, pero que hay que hacerlo porque es un camino de fe. Me sorprendiste con esto de querer adoptar, me parece... Me da mucha ternura. Me parece lindísimo, ¿no? Hace tres meses... Decidió al asaltar en el año pasado. Este año, este año. Este año fue así. Debe ser una pregunta delicada. ¿Es cierto que vos buscaste un preservativo por si te violaban? ¿Es cierto que vos buscaste un preservativo por si te violaban? No, no, no lo busqué. Ahora. Yo quiero que te enamores. Ah, bueno, es otra cosa lo que vos querés decirte. Yo conocí, yo conocí tu afer durante años y nunca te dije nada. Me extraña porque me ha dicho otras cosas. No, pero esto no fue que era muy delicado. Quien ayer se topó con la diva progre fue Rodríguez Larreta. A los que alguna vez se burlaron de la autoproclamada condición de memoriosa, Mirta ayer le cerró la boca. Yo me anoté una cantidad, Horacio, de temas. Villas miserias, son las villas de emergencia. Limpieza del riachuelo, ese es un tema importantísimo. Tengo más, espera, inseguridad. Situación de los hospitales. Basura. Estado de las escuelas porteñas a pocos días de retomar las clases. Cambio de circulación en las calles. Bici y sendas, lo tenía anotado, ¿eh? Falta de semáforos. Obras en la avenida Juan B. Justo. Baches y roturas de calles. Temas subte, construcción o ampliación de nuevas líneas y extensión de los horarios. La gente se queja mucho. ¿A qué hora es el último subte? Depende de la línea, pero sí, a la noche durante... Policía Metropolitana, robo a los bancos. Algunos de los temas que anoté. Tenemos una lista larga. ¿No lo llevarías a la fórmula, Horacio? Sí, sí. ¿Sí? Sí, por supuesto. ¿Lo pensaste, eh? Sí, por supuesto. Yo leí que no, que no lo llevarías. No, no dije que no. Yo lo leí. No, no, es así, no leíste bien. Rodríguez Larreta bocha al Rabino Berman como vice. No, no, es así, no leíste bien. Jefe de Gabinete porteño descartó la posibilidad de llevar al Rabino Berman como vice, si finalmente es el candidato del PRO para la ciudad. Así que mirá, aquí está, esta es la prueba de él. El informe viene redondito y alegre. Sin embargo, justo cuando venía exhibiendo su más bella cara, la diva, cual Gu Silvestre, decidió pegar un portazo. ¡Ufa! A mí nadie me saca del canal, esto es una determinación mía, yo manejé los tiempos. Yo manejé esta situación y el canal no hizo más que contemplar mis deseos y mi decisión personal. Así es. Esta es la verdad, absolutamente la verdad. Bueno, ya está, terminé con esto. Ya está. Si quieren aplaudir, pueden aplaudir. Si se quedan mirando, lo menos que pueden hacer es aplaudir. Si se aplaudir es porque queremos que vuelva. No es fácil de decir esto en televisión. Se preguntará el televidente por las causas del probable alejamiento de la diva. Amantes de las teorías conspirativas que somos, desarrollaremos la siguiente hipótesis. Hechos. El chueco Suar le prometió abrirle las puertas de su canal 13. ¿Estuvo, no, coqueteando ahí con Suar o no? Ahí, ahí nomás, ahí. A punto estuve de... Es raro porque vio que Suar es de... No, encantador, no, quedamos muy amigos, no, un ser adorable, ay, tan divertido, tan simpático. El programa se iba a llamar Mirta TV, ¿no? Mirta TV. Mi hijo me acuerdo, Mirta TV se iba a llamar. ¿Qué es lo mejor que tiene la señora Alegra? Pregunta muy bien. La espontaneidad. No, no. Esto, para mí, son las personas que mejor preguntan. Bueno, bueno, está bien. No, no, es así. Me encanta preguntar. Preguntás muy bien. Yo decía que había dos personas que te traían notas de afuera. Un muchacho y una chica, sí. Pero eso duraba cinco o seis minutos, nada más. Y después el invitado. ¿Y cómo está la programación del 13? ¿Qué novedades tenemos, Adrián, para este año? Bueno, viene Mirta. ¿Susana? Susana. ¿Dinelli? ¿Dinelli? Qué lindo, trillo. ¿Qué le había prometido a Suar? Al final. No, yo en un momento iba a pasar a Canal 13. Después la cosa se vivió ahí, quedó en la nada. ¿Me parece un raro? Es un falluto. Vino a este hotel, estuvo dos veces y no me llamó. Ay, esto es un falluto. Pregunta. ¿Aceptaría en sus filas el grupo Clarín a esta Mirta cuasi kirchnerista? Posdata. Enterado de la realización de este informe, nos llamó Orlando Barone y nos pidió regalarle este clipsito a la única diva argentina. Amiga, señora Mirta Alegrán, la quiero, la llevo en el corazón. Me agrada, me envuelve en su seducción. Me gusta su toque de distinción. Me decía la mamá de un periodista que le mandaba un beso a Orlando, me dijo, periodista de un diario importante, me dijo, mi mamá ama un señor llamado Orlando, porque ahora, todos los días en Villa Urquiza... ¿Quién es Orlando, Orlando Barone? ¿Quién es Orlando, Orlando Barone? No, 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 no. No, ese seguro que no. Amiga, señora Mirta Alegrán, la quiero, la llevo en el corazón. Orlando Barone. Me agrada, me envuelve en su seducción. La quiero, la llevo en el corazón. Orlando Barone.